Aquella vez Te pides a ti más mi amor Te juro que Siempre te esperaré Me olvidaré La luz de tu mirada amor Recuerda que Yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel Me desvanezco entre tus labios Mi amor No miento cuando Digo que Que yo Olvidaré a la vida Mi amor Porque Yo Quiero cambiar El rumbo De los dos Por favor Dime Que me amas Como te amo Yo 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 Bandes de chamacos, bandes de chamacos Bandes de chamacos Bandes de chamacos No miento cuando digo que, que yo olvidaré a la vida mi amor Porque yo, quiero cambiar el rumbo de los dos Por favor, dime que me amas como te amo yo Por favor, dime que me amas como te amo yo Por favor, dime que me amas como te amo yo